¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Miércoles Retro y en el día de hoy traemos lo que es este juegazo este gran, gran, gran juego así que es el Crash Bandicoot y bueno, nada, tenía muchas ganas de poder traerlo hace un tiempo y bueno, tuve la posibilidad ya de poder traerlo acá en el emulador y bueno, dije bueno, vamos a traerlo a full vamos a tratar de pasarlo la mayor cantidad posible igualmente tengo la ventaja de poder grabarlo, después continuarlo así que bueno, vamos a meternos ya directamente con la primera pantalla la primera partida hace mil que no lo juego, así que estoy con mucha mucha ansiedad y gana de poder pasarlo bastante así que bueno, vamos a ver que a veces me acostumbro a los botones de acá porque todavía estoy sin el mando así que espero ya poder traerlo para la próxima vez con mando y todo así que me acuerdo de algunos truquitos de este juego y todo así que vamos a ver si me acuerdo dónde estaba y todo eso quién no lo jugó a este juego, en la play 1 era obligatorio poder jugarlo a este juego prácticamente bien acá tenemos y no solamente crash este es el primero, tengo entendido creo, de los crash si alguien sabe me lo corrige por favor pero creo que este es el primero después yo lo que tenía en la versión era que venían tres en uno venían los tres crash directamente en el mismo CD vos podés elegir el que quieras y este para mí es como el mejorcito o sea, los otros también están buenos pero este para mí era la clave para todo lo que es el juego la base del juego y todo eso bien seguimos avanzando tiki vamos, bien tiki ahí no nos mandemos ninguna macana ni nada por estilo vamos a ir avanzando despacito nadie nos corre, nadie nada así que vamos bien bien tenemos acá para el que no sabe si nosotros por ejemplo llegamos a juntar tres de estas figuras ¿sí? nuestro personaje ¿sí? lo que sería la cabecita de no me acuerdo el nombre ahora de unga dunga vamos a llamarlo no me acuerdo el nombre empieza a... se nos pone en la cara y tenemos como un superpoder que todo lo que nos crucemos uy todo lo que nos crucemos lo vamos a poder derrotar sin ningún tipo de problema por ejemplo yo a los cangrejos estoy pegándole ahora y todo eso bueno lo podemos seguir avanzando sin ningún tipo de problema y bueno tenemos para poder vencer a los enemigos puede ser tanto pisándolos como yo estaba haciendo recién con los cangrejos o lo podemos a través de lo que sería el giro hay algunos que yo a veces recomiendo más poder este poder pisarlo más que otra cosa y bueno y ahora justamente estos son para cargar lo que sería la parte de la partida así los checkpoint y lo que va a pasar ahora va a ser justamente lo que les había comentado antes que si juntamos tres figuras de esto sin perder ninguna así porque cada vez que nos lastiman perdemos una figurita de la cabecita esta lo vamos a transformar en esto hija ven pero hay que estar atento a que no se nos venza el efecto porque si no podemos ir muy confiado y ahí está bien llegamos a la vida no me acuerdo acá por donde me mandaba creo que era por acá puede ser ok no no era por acá pero bueno bien voy a tratar y lo importante de este juego que si agarramos todos los duraznitos y rompemos todas las cajas y todo eso nos dan un premio especial pero bueno no sé si lo voy a lograr vamos a ver no bien bien no importa no importa no hay la idea tampoco volverme loco así que vamos despacito vamos avanzando 3, 2, 1 seguimos saltando bien y si van a ver ahora en un ratito me va a aparecer cuantas cajas había en la partida y cuantas rompí yo y cuantas duras no había y cuantas agarré yo ven no llegué a agarrar todas las cajas faltaban más y bueno en los duraznitos exactamente lo mismo si yo hubiese agarrado todas las cajas me dan creo que un diamante o un cristal no me acuerdo bien eso pero bueno nada bien no está mal no está mal esperen que voy a grabar la partida no me acuerdo eso ah con F1 se grabó ahí está creo que ahí la grabé a ver un segundito déjame bien 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 se graba espectacular joya se grabó tal cual donde yo la dejé y todo así que espectacular ahí está listo podemos seguir acá creo que me la mandé no estamos bien 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 la jugué mucho no si yo sabía que siempre me costaron a las plantas carnívoras matarlas siempre siempre es mi enemigo mi enemigo natural bien no pasa nada ya hubiésemos si no no me igual ya recuperamos otro cabecita más pero si no hubiese llegado bien bien avanzamos esperamos un cachito avanzamos y avanzamos bien espectacular excelente creo que acá si estaba la otra planta carnívoras dentro de poco este ojo que va desfasado tricky bien a tu casa crack bien checkpoint super importante y acá a ver si me sale como era esto creo que me ponía si eso y hay una forma de poder de poder agarrar la caja esta porque en realidad si yo estas cajas que son si son para asaltarla si yo en realidad lo que hago es voy y le pego me da un durazno solo en cambio si yo voy y la asalto creo que te dan 10 si mal no recuerdo bien agarramos otro de esto si agarramos 3 figuras también esto yo lo voy explicando más que nada para los que no lo conocen en este juego si agarramos 3 figuras como las que acabo de rayo miren esto uy que bolas mira por hacerme canchero me pasa eso uy acá esta no me acuerdo si la sé la remandé bueno no importa me gané una vida y no sé si me salía a cuenta pero bueno esta ya la hice ya me desconcentré ya estoy desconcentrado casi eh nada lo que decía que si llevamos a 3 figuras como la otra que es yo en re que es como la foto de una como de una de un bichito no sé qué es va y nos manda un bonus si que ahí podemos conseguir más duraznos y todo eso bien a ver si creo que me lo dan ahora dentro de poco a la otra figura bien llegamos a otra vida tenemos 12 vidas gente bien no estamos nada mal saltamos bien creo que de acá te dan el otro si y acá vamos el bonus bonus vamos este es fácil 1 2 3 4 5 7 8 9 y 10 listo son 10 esto es importante saberlo y después más adelante lo van a saber por qué 3 4 5 6 7 8 9 y 10 taca taca y taca por ahora vamos todo bien acá nos dicen bien 2% ahí se grabó la partida listo bien ya estamos acá nuevamente vamos a seguir un poquito más y casi más bien siempre me cuesta un huevo la planta carnívor bien avanzamos despacito avanzamos despacito no nos caemos por ahora morí o no morí no me acuerdo ahora bien bien no maldito zorro zorrillo zorrillo no pasa nada no nos desesperemos no casi eh no nos desesperemos no nos desesperemos bien tenemos duraznito para tirar para bien y bien saltamos bien estamos cerca doblete bien a ver a ver cuántas cajas nos dan ah el mapa ya directamente se ve que no nos juega muy bien bien vamos por la tercera empezamos con esta empezamos en insanity beach jungle rollers y the great gate vamos a hacer una cosa vamos a dejarlo hasta acá o hacemos una más no vamos a dejarlo hasta acá gente lo voy a dejar la voy a grabar acá y les voy a mostrar solamente el inicio de esta nueva partida the great gate the great great gate eh los voy a dejar acá y por qué lo dejo porque esta es una partida que me cuesta bastante entonces los voy a dejar acá directamente y nos vamos a ver directamente en el próximo miércoles retro todo depende también de ustedes si es que apoya mucho este tipo de contenido que estoy trayendo si acuérdense de darle like de suscribirse de tocar la campanita para que les avise cada vez que yo subo un nuevo video al canal la verdad que estaría bueno que se puedan suscribir porque de esa manera también me ayudan a mí a poder crecer y a poder traer si a motivarme a traer más más material y tanta variedad como estamos trayendo no sé si hay otros canales que traen tanta cantidad de variedad en tan poco tiempo si de juegos tan diferentes de un cierto tipo de temática pero de diferentes tipos de de juegos y todo por el estilo así que bueno gente nada todo depende de ustedes como siempre nos vemos en un próximo miércoles retro espero que les haya gustado y nos vemos gente hasta luego y nos vemos en un próximo y nos vemos en un próximo